Este miércoles se registró en Puebla una alta incidencia de contagios por coronavirus, sumando 212 en una sola jornada con 7 decesos. De acuerdo con el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, existe una solicitud de atención tardía en los enfermos por COVID-19, ya que desde el momento en que se presentan los primeros síntomas en los poblanos, a la llegada a los hospitales pasan de 6 a 8 días. Sin embargo, el virus mantiene una presencia promedio de 14 días, que es el lapso en el que los pacientes se reportan muy graves y llegan a perder la vida. Los pacientes que lamentablemente pierden la vida son del internamiento. Cuando llegan graves, 8 días después es el promedio que duran ya sea intubados o el estado de gravedad los hace perder la vida. De esta forma, Puebla llegó a un total de 44,900 casos confirmados de SARS-CoV-2 con 5,587 defunciones. El secretario de Salud resaltó la importancia de que a los primeros síntomas se acuda a los servicios médicos. Recalcarles nada más que la atención temprana en nuestros hospitales sí es un factor pronóstico que salva vidas. Recordó que en esta temporada las enfermedades respiratorias incrementan y que no todo resfriado es COVID, pero eso lo debe aclarar un médico. Sí, los síntomas, junto con todas las enfermedades respiratorias que estamos teniendo ahorita, que son estacionales, se confunden mucho. ¿Cuál es la recomendación? Acudan al médico. Acudan al médico, por favor. Finalmente reiteró que la mejor medida de prevención es quedarse en casa, lavarse las manos constantemente, usar cubrebocas o careta y mantener la sana distancia.